Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Hoy les traigo un video de compras de cositas para el maquillaje. Ya ven que mi canal habla también de ese tema. Aunque casi no subo videos de maquillaje, pues quiero pensar, bueno, en hacerles algunos looks de vez en cuando. Entonces, si no los hago es porque a veces no tengo la luz adecuada. Entonces, como no me dedico 100% a hacer lo de los maquillajes, por eso a veces no me sale, o no me pongo a ver qué grabarles en cuanto a eso. Pero ahorita les traigo unas compritas de maquillaje y espero les guste, así es que se las voy a mostrar. Miren chicas, aquí tengo la bolsita con un montón de cositas que les voy a estar mostrando. Entonces, pues espero se pueda ver bien la luz. Y ustedes déjenme en los comentarios. Ah, Daliana me los va a estar pasando por aquí, para que me ayude. Entonces, pásame lo primero que quieras que enseñe, Dalí. Sí, este, también compré este labial que traigo ahorita, se los voy a enseñar. Miren, para empezar, compré para el cabello. Este, tratamiento reparador. Es este, de nutrición prolongada. Dice tratamiento reconstructor en crema para el cabello. Que se deja puesto, o sea que en cuanto te sales de bañar, tú te lo aplicas así en el cabello húmedo. Y te queda muy bien así, este, hidratado el cabello. Y a mí me gustó mucho, también Daliana lo está usando. Y queda muy, muy bien este producto. Yo se los recomiendo, la verdad. Pero lo compré en una tienda que se llama Divas Fashion. Ajá, sí, así se llama Divas Fashion en Macro Plaza, aquí en Tijuana. Entonces, no sé si lo puedan encontrar en otra parte. Pero aquí lo compré, se llama Divas Fashion. No, la tienda se llama Divas Fashion. Y el producto, pues, es este, Cure. Así se llama. ¿Quién me? ¿Quién me? Pues algo así. Y este, pues ahí está, es este el que compré. Te deja el cabello, te lo empiezas a reparar muy bonito. Esto a mí, la verdad, me está ayudando mucho con el tema de lo que es el, el, el... No sé, pues, el, el, lo maltratado, pues, lo reseco, te ayuda mucho. Y también otro producto que compré. Este es un agua micelar de la marca Nivea. Y es para, obviamente, para desmaquillar. Dice, desmaquilla, limpia, refresca y humecta. Entonces, está muy, muy buena esta, esta agüita. Déjenme ver. Ah, no les enseñé la consistencia de este, ¿verdad? Miren, esta es... Huele a... Pues no, no sé qué huele. No, creo que no huele a nada, pero... La voy a estar calando. No, nunca la he usado. Entonces, ahora que fui a Dax, en esa tienda, este, la compré. Y costó 100 pesos. Esta, y trae 400 mililitros. Es para los ojos, la cara, labios. Dice, desmaquillante dermatológica y oftalmológicamente probado. En un solo paso. No requiere enjuagarse y tiene vitamina E. Entonces, pues, lo voy a calar a ver qué tal. Y ya después les digo qué me pareció. Este, como les digo, tiene una consistencia así como... Así como viscosita. Y es que ese es el tratamiento para el cabello. Ya me lo voy a echar aquí de una vez. ¿Qué otra cosita? A ver, pásame, Dali. Ah, miren. Compré estos pincelitos ahí en esa misma tienda que les comento. Son para, para la... ¿Cómo se llama? La mano alzada, o así. Yo los utilizo para hacer diseños en las uñas. Y pues compré este. Ahí dice, entró en lo de las uñas ahorita. Pero nada más esos de uñas. También compré este adhesivo para pestañas. Es un adhesivo transparente. Pero ahorita lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Es un adhesivo así transparentito. Ay, no lo puedo sacar, Dali. No está. Miren. Este así bien chiquitito. Y ahí traigo las uñas de dos tonos, miren. Este acabo de grabar video ahora para ustedes. Muy pronto va a estar en el canal. Y... O si no es que ya vieron este video. Y grabé... Ego y me puse estas uñitas rojas. Que también me voy a poner acá las uñas así igual rojas. Y este como les comento es un adhesivo para pestañas. Y trae... Es transparente. Entonces quiero calarlo. Es así transparentito. Está un poquito viscoso. No está tan viscoso. Y es esta la marca. Aminé, o no sé. Y pues nada. Nada más dice color adhesivo transparente para pestañas. Entonces es este otro. También... Ah, este es el labial que traigo. Ah, este costó 50. 50 pesos. Ahí en DAX también. Y este es el labial que traigo. Es el mate de la marca LA Colors. Es un tono mate. Y es el número... No dice, ¿verdad? No, no dice qué número es. Ah, sí, aquí está. Aquí está, mire. Se lo voy a poner. Y ese es el número. Y pues sí, es mate. Como pueden ver. Aquí lo traigo en los labios. Ya ahorita traigo ratito con él. Y ya... Me está como... Me está haciendo raro. No soy muy fan de este tipo de... De... De labiales. No soy muy fan de este tipo de labiales. Pero igual y... Y me gustan uno que otro. Compré este. Que es un delineador líquido. Con punta de fieltro. Es en doradito. Es un dorado liso. No tiene... Glitters ni nada. Es así liso. Entonces este... Lo compré. Porque fuimos a una boda. Que les comenté que me había hecho las uñas verdes. Y lo compré porque... Dalyana se quería hacer un smoking. Un smoking ice. Y... Y este... Le pinté una línea doradita. Déjenme saber en los comentarios si quieren ver cómo maquillo a Dalyana. Con ese smoking. Y se los voy a grabar. Si ustedes quieren verlo. ¿Verdad? Entonces... Aquí está. Este es de la marca Pea Apple. ¿Hace ese? ¿Hace ese? De Apple. O Apple. No sé. Entonces es de esa marca. Doradito. Y también compré un delineador mate. En líquido. Un delineador mate en líquido. Es color negro. Igual. También... Este salió como en... ¿Qué? Como 40. Este... ¿Qué? Este salió como en 40 pesos. Y el delineador salió como en 35. Más o menos. 35 y 40 pesos. Entonces este... Compré. Esos dos. También compré. Les tengo una... Un protagonista de... 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 De esta compra. Que no es el que les voy a enseñar todavía. ¿Verdad? Este es un... Es un este... Aromatizante ambiental. O un desodorante ambiental. Entonces este... Pues lo tenemos que batir muy bien. De una vez para aprovechar el aroma. Ay huele a jazmín. Miren. Es de jazmín. Huele riquísimo chicas. La verdad. El... Me encanta. Elimina olores. Actúa rápidamente. Y aromatiza el ambiente. Entonces es de esta marca. Y es muy muy económico. Me costó 25. Y la verdad. O sea. Para que quieres un motancaro. Si este. Te deja bien rico el ambiente. Ahí va corto. ¿Ya? Ay. ¿Qué más falta? ¿Ya no me falta esto? ¿Qué otra cosa? Esto van a muy bien. Compré. Ahorita tengo más pestañas aquí. Por eso no... No compré más. Pero compré estas. De la marca Amours. Amour. Amourus. O algo así. No sé cómo se les pueda decir. Las compré. Porque voy a hacer como este. La técnica de... De... Ay. ¿Cómo les voy a... ¿Cómo les digo? Este... El canal de Roxy Bella. No sé. Todo el mundo la conoce aquí a Roxy Bella. Yo creo. Ella es un canal de maquillaje. Entonces ella hizo unas pestañas así bien económicas como estas para hacer que fueran bien caras. Entonces ella lo que hace es cepillar con un cepillito de las cejas. Cepillarlas para poder que las... Poderlas hacer más este... Que se vean más costosas y más naturales. Pues así que se vean como estas. Más naturalitas. Que no se vean tan... Tan lisas. Tan así. Entonces voy a hacer esa técnica. Por eso compré esta marca económica de 31 pesos. Me costó. Entonces voy a ver qué tal sale. Entonces voy a... Voy a este... Déjenme saber en los comentarios también si quieren ver cómo voy a hacer esa técnica. O si no, pásense al canal de Roxy Bella. Donde ella tiene la manera de cómo hacer unas pestañas económicas. Ver muy... Que se vean como muy costosas. Y a Daliana le compré esta mascarilla. Es una mascarilla que te ayuda a limpiar los poros. Dice probióticos. O probiotic. Y este... Ayuda a limpiar los poros. Y te deja una piel muy tersa. Entonces es de la marca Beauty Infusion. Y este... Como les comento es para limpiar los poros de la piel. Entonces este... Se la compré a ver qué tal. Está este... Como les digo, hecha de varios ingredientes. Como carbón, probióticos. Y es una... 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 ¿Cómo se dice Daliana? Una mascarilla limpiadora de 25 miligramos. Sí, es de carbón y probióticos. Entonces es esta. Y de ahí... Compré unas brochas. Me compré estas brochas de la marca Amourus. También. Y es esta y esta otra. Son dos. Son estas dos. Estaban como en qué? 41 pesos. Cada brocha. 41 cada brocha. Y esta... Esta... Pues viene así. Ay Dios. Viene así. Este... En su cartoncito. Este es como para difuminar. Si pueden notar. Es para difuminar. Y esta es la número 107. Premium Pro Michael Blending. Blending. No se pronuncia muy bien en inglés chicas. Pero ahí me perdonan. Yo sé que ustedes me tienen un montón y me van a perdonar. No me deje abrirse. Y esta es... Esta es también para los ojos. Esta es la número... 112. Premium Pro Michael Flat Definit. Es para definir yo pienso. Esta lo puedes usar. Yo la compré para utilizarla en esta área de aquí. Para maquillarme esta área de aquí abajito. Y están muy muy bonitas. Las brochitas miren. Son de maderita. Y a Daliana. Daliana quería una que sea para depositar color. Pero no había en esta marca. Entonces. Pues. Me asustó ese ruido. Y sé. No sé. Se oyó un puertazo. Yo creo que fue la... El aire. Esta es... Hay un filtro negro, ¿verdad? Esta es para depositar colores de la marca Clean Color. Y es esta de la marca Clean Color. Y es así nada más bien sencillita. Esta costó como... Como 20 pesos. Algo así, ¿no, Daliana? Más o menos como 20 pesos. Y pues yo quería en esta marca. Porque se ven bien preciosas. Miren. Voy a estarme comprando toda la... La... Este... Los sets de estas. Pero voy a ir de poquito en poquito. Porque están caritas. Y aparte... Este... Voy a... Como compré ahora otras cosas. Pues no podía darme el lujo de comprar todo. ¿Verdad? Entonces ocupé las que ocupaba. Y esta pues es la que se compró Daliana. En esta marca negra. En esta marca... En este color negro, perdón. Y también les voy a mostrar... No, ya hay... De ahí siguen estas. Y al último... Les voy a mostrar esta paletita de la marca. Que ya está manchada de aquí. De la marca City Color. Es de... Que tiene aquí unos diamantitos. Está bien preciosa. Y miren como es por dentro. Ya la utilicé alguna vez. Pero muy, muy poquito. Se pueden ver. Nada más para calarle los tonos. Trae un blush rosita. Trae un color azul marino. Morado. Rosa como... Como un rosa palo. No, es un rosa más intenso. Este es un color lila. Bien bajito. Y un color como salmoncito. Está bien preciosa. Y como pueden notar. Trae su espejito. Pues más o menos considerable. Para poder este... Como se dice. Pues mirarte bien en el espejito. Y es así. Esta viene siendo la número 2. De... Estas son de colección. Y entonces pues me encantó esta paletita. Y la protagonista... Pues ok. No, 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 no. Ay, no, ya me quede bien. ¿Ya? La paleta protagonista de esta compra fue esta que tenía tantas ganas de comprarme las chicas. Es del... Es del... De... De... De beauty creación. O beauty creación. Mejor dicho. Y se llama Olivia. Viene con su empaque. Que el empaque es igualito a la paleta en sí. Trae lo mismo. Es una paleta muy... Este... ¿Cómo se puede decir? Muy completa. Y... Miren. Les voy a enseñar los tonos. Esta no trae espejo. Les aseguro que si hubiera traído espejo. Me muero. De la emoción. Pero miren los tonos. Qué preciosos. Lo voy a quitar para que se vea mejor. Miren qué tonos tan preciosos. Chicas. No sé. No me gusta a mí hacer que esos que... Esos mentados swatches. Les voy a decir por qué. Porque... Cuando tú agarras una paleta así. Te lo pones en la mano. En realidad no es como te lo aplicas en el ojo. Entonces no se ve idéntico. Se ve mucho más fuerte. Entonces este... La realidad es que... Las voy a calar. Con los videitos que voy a tratar de subirles. Voy a estar subiendo varios looks con esta paleta. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Si quieren ver que... Algunos videos tutoriales. De cómo me maquillo yo. Yo sé que no puedo enseñarles mucho. Pero de tal vez los looks que yo hago para mí. Entonces este... Puedo tal vez compartirlos. Déjenmelo saber. Miren qué preciosos están los colores. A mí me fascinó esta paleta cuando la vi. Y vi que estaba en especial. Memorica. Así en ese momento. Y le dije a Leana. Yo me la llevo. Me la enseñó a Leana. Y este... Me dice a mamá. Y yo... ¡Esta es mía! Y... Que me la traigo, chicas. Porque la andaba busque y busque. Y en las tiendas donde yo compro a veces maquillaje. No había... De hecho en esa tienda de Dax no la vendían. Y ahora la encontré ahí. La verdad. Me moría. Me moría de la emoción. Y yo la tengo que comprar. Y está la de Elsa de Frozen también. Está también esa. Pero no sé si comprármela después. Porque son los tonos que no son muchos mi estilo esos tonos. Pero voy a tratar de comprarla. Si se puede, claro. Y eso era el final de las cositas. Ah, el precio de esta paleta. Precio normal estaba en 300... No, 360 y tantos. 360 y tantos. Y nosotros la agarramos con un descuento. De ya no me acuerdo cuánto fue el descuento. El chiste es que nos costó 240 pesos. Y eso es lo que me costó la paletita. Así es que aproveché la oferta. Y para finalizar, pues nada más nos queda por enseñarles las dulcieras que compramos. Nada más para comer. De repente que nos sentamos a ver una película, una serie de Netflix. Y nos ponemos a ver este, pues algo. Y entonces compramos unas palomitas para cuando nos pongamos a ver esas películas o algo así. Y también compró mi esposito para él un dulce de estos que le encantan. Se llama alfajor. Es de coco. Entonces pues ya todo el mundo yo creo que lo conoce aquí. Es un dulce de coco. Y trae este color. Esto es pura pintura. No sabe a nada. Sabe a coco nada más. Pero siempre así lo hacen aquí. Es un dulce mexicano. Y así lo hacen con este color dulce. Sí, con este dulce, digo con este color rosita. Aquí dulce de aliana, dulce mexicano. Estoy visto que ves en la Argentina, ¿no? Sí, entonces de toda esta comprita, chicas, la verdad me morí con todo. O sea, yo todo me gustó. Mis brochas favoritas. Mis brochas favoritas fueron estas. O sea, mi compra favorita fueron estas. La paleta sin duda, la grande. La Olivia. Y este, chicas. Me morí también. Yo no lo había visto. Entonces este. No creo que sea nuevo. Simplemente no lo había visto. Porque no voy tan seguido a esa tienda. Entonces no voy tan seguido. Porque luego mi esposo me quiere sacar de ahí. Me dice ya vámonos. Porque tú te quieres sacar el dinero en un ratito. Entonces por eso no voy tan seguido. Y ahora que fui, la vi ahí este. Y pues me gustó lo que es esto. Lo que es la paleta. Y las brochitas me encantaron. Como traen la presentación de las brochas. Me encantaron la presentación de ellas. Que vienen así en esta forma. Me gustó mucho el paquetito, la cajita. Y pues nada, chicas. Yo les quise enseñar estas completas. Porque como les digo, mi canal también dice que es de maquillaje. Y yo en la vida ya les he enseñado cosas así. Tengo muy poquitos looks de maquillaje. Pero por aquí en las miniaturas les voy a estar dejando unos links de unos maquillajes pasados que hice. Y espero les haya gustado este video. Y los que vienen de maquillaje. Así es que ya saben que todo lo que yo les muestro es solamente una inspiración de lo que ustedes pueden hacer mejor. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.